¡Gracias por ver el video! Y así pudimos recorrer el mini museo que ilustra mejor cada una de las explicaciones. Ya en el Hostal Los Cóbanos nos dispusimos a tomar las debidas medidas de seguridad, cada uno con nuestros chalecos salvavidas. Ahí fue donde nos ordenaron en grupos con un guía respectivamente, el mismo que nos acompañaría en todo el viaje en alta mar. Luego nos dispusimos a irnos hacia las lanchas, donde nos acomodaríamos para zarpar. Después de varios minutos estaríamos a más de 10 millas náuticas y comenzaríamos a ver la fauna marina. Estas tortugas se disponen a tomar el sol en pleno mar. Estas especies que hoy están en peligro de extinción llegan a nuestras playas con el fin de tener sus crías, ya que no existe tanto depredador. Estas aguas son parte de las 21.312 hectáreas de área natural protegida en la zona. Pero el viaje cada vez se volvía más interesante, y es que fue ahí donde pudimos observar a estos bellos delfines, los que es raro ver en este país, quienes por su velocidad apenas y pudimos observar. Y como parte del recorrido llegamos al límite de las hectáreas protegidas, donde muchos no desaprovechamos la oportunidad para refrescarnos en sus aguas y palear un poco el sol que ya nos estaba quemando. Pero jamás imaginamos que lo mejor venía después. Y es que fue ahí donde hicieron acto de presencia estas bellísimas ballenas jorobadas, las que nos dieron un increíble espectáculo, algo que no se puede explicar. Gracias por ver el video. Muchos son los turistas que disfrutan la oportunidad de ver estos ejemplares, inmortalizando los momentos con una fotografía, ya que son estos tan impresionantes e irrepetibles. La verdad que ha estado súper chivo, yo se los recomiendo a todos, las hemos visto así hacer casi de todos, solo les hizo falta saltar, y en realidad ha estado bien, bien chivo, yo creo que a todos nos ha gustado, y yo creo que a la mayoría, bueno, por lo menos yo volvería a venir. Una experiencia única que usted puede compartir con los suyos, poniéndose en contacto con el Salvador Turismo. Al regresar a los talios cóbanos, todos compartimos de nuestra experiencia, donde además pudimos degustar riquísimos platillos. Y otros a descansar en una hamaca bajo la sombra de alguna palmera. Otros aprovecharon a darse un chapuzón en la piscina. Un lugar para poder disfrutar, donde además usted puede hospedarse si así lo desea. El tour ha sido muy bonito, hemos visto ballenas, otros han visto tortugas y delfines, y venimos del País Vasco de España, y se lo recomendaría a todo el mundo. Otros decidieron tomar un baño en el mar, mientras algunos otros aprovecharon para tomar el sol, disfrutando de estas arenas de coral tan peculiares en nuestro país. Y donde con el entusiasmo y emoción, extranjeros y nacionales por igual, nos enorgullecimos de gritar ¡Este es el Salvador! Recuerde que si quiere disfrutar de este y otros tours, El Salvador Turismo es experto en darle las mejores opciones. Traemos aquí a los cóbanos a la gente para que también apoye al turismo local, porque los cóbanos tours, que es nuestro aliado aquí en los cóbanos, ofrece otro tipo de tours, que también son el snorkeling, y también liberaciones de tortugas que la gente puede hacer, y que también sea una experiencia muy bonita. Así que ya sabe, los cóbanos esperan por usted, para que disfrute de la fauna marina tan maravillosa en nuestro país. El Salvador Turismo es una autooperadora que le ofrece a usted inigualables tours en alta mar. Por eso le hacemos la invitación para que se pueda poner en contacto y disfrute con su familia y con amigos de cosas inigualables. Para este es El Salvador, soy la Quesada. El Salvador Turismo es una autónoma.